Música 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 Gracias. 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 Fijando a la izquierda, señores. Fijando a la izquierda. Hay que fijar a la izquierda. Siempre de frente y los pies más juntos. No quiero movimiento de ninguna clase para los lados. Álvaro. Un poquito la derecha. Vale. Un poquito la derecha adelante. Aguántalo arriba. No botar. No botar. Suavecito. Bueno. Menos paso. Menos paso. Menos paso. Muy poco a poco. Poco a poco. Llamarse poquito a poco. Bueno. Menos paso. Menos paso. Más a la izquierda adelante, Carlos. Más a la izquierda adelante. No andar de frente. Pararse ahí. Más a la izquierda adelante. Más a la izquierda adelante. Un poquito más. Más. Venga de frente. No tanto. Bueno. No suspenderlo tanto. Aguántalo un poquito arriba, Carlos. Álvaro. Bueno. Bueno. Izquierda adelante un poquito. Bueno. Bueno. Bien. Un poquito más a la izquierda adelante. Un poquito más a la izquierda adelante. Ahí. ¡Ay! ¡Cállese! Espérate un attracio. Ay. Espérate un attracio. Muy bien. ... Vájate un attracio. Vájate un attracio. Vájate un attracio. Y se aguantan. Y se aguantan. Bueno, bueno, bueno. Llamar más corta la trasera. Venga de frente un poquito con él. Un poquito la derecha atrás. Un poquito, Álvaro, la derecha atrás. Un poquito, un poquito. Un poquito más. Bueno. Bueno, Carlos, tócale un poco ahí de izquierda adelante. Gracias. No andan de frente de nada, eh. O sea, anda de frente. Ni un milímetro. Vito, ni un milímetro. Ya mate, Álvaro. Dale más salida, Álvaro. Álvaro, dale salida a la delantera. Dale más salida, Álvaro. Dale más salida, Álvaro, hombre. Hostia, déjale que haces movimiento. Dale más salida, ha dicho. Si digo yo que sigue, salida, salida. No se ha dado ningún movimiento. Lo vamos a hacer otra vez. Estamos un poquito atentos, eh. Para lo que tenemos que estar. Antes y vicios. Ni quiera con pasado, la delantera con la trasera. Estamos a ver quién lo hace mejor de las patas. No, hombre, no hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. No está hablando. Dale un poquito más al coste izquierdo del frame. Vamos a ver. Siempre caminando el coste izquierdo. No se anda de frente. Venga, pararse ahí. Muy bien, muy bien. Gracias.